Música Estamos aquí en la ciudad de Paraná para exigir a los diputados nacionales Kremer de Busti y Atilio Benedetti para que se pongan media pila y vayan al Congreso Nacional a votar la ley de basura electrónica antes del 20 de noviembre Estamos aguardando a los diputados Benedetti y Kremer de Busti quienes deben abordar el siguiente vuelo con destino a Capital Federal de manera inmediata Deben presentarse en el Congreso de la Nación Estos diputados en la última reunión de Comisión de Recursos Naturales no se hicieron presentes Por tanto la ley de basura electrónica que ya cuenta con media sanción se encuentra frenada La basura electrónica es una problemática que crece aceleradamente en la Argentina Este año se van a descartar más de un millón de computadoras en desuso más de 400 millones de pilas El año pasado se descartaron 10 millones de aparatos celulares Todos estos residuos hoy no tienen lugar donde ser descartados Terminan en basurales a cielo abierto o rellenos sanitarios generando contaminación Exigimos a los diputados Kremer de Busti y Atilio Benedetti para que se hagan presentes antes del 20 de noviembre al Congreso Nacional para votar la ley de basura electrónica Entra a www.greenpeace.org.ar y ayudanos a conseguirlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!